Bienvenidos, ahora vamos a ver los inicios de la confianza y el apego. En esta etapa del desarrollo prosocial, psicosocial, nos habla Erickson de algunos desarrollos o algunas crisis que según él tienen que presentar en la vida de un niño para que pueda tener una solidez psicosocial. Hay varias etapas que nos habla Erickson, vamos a estudiar las tres primeras. Él nos dice que en la infancia, con los recién nacidos, el niño empieza a tener confianza versus desconfianza y esto fortalece la esperanza. Un ejemplo será cuando los niños tienen hambre y su madre es la que le da la alimentación, entonces eso les produce confianza con su madre. Y si en algún momento produjo algún dolor a su papá o su hermano que estaba jugando con él, eso le da desconfianza de esa persona y de esa actividad. Y esto también es muy importante que vayan desarrollando, así como la confianza, la desconfianza, para que se cuiden y se vaya desarrollando lo que es la defensa de sí mismo. Esto fortalece la esperanza en el niño, en el de tener, por ejemplo, que alguien va a cuidar de sí. De uno a tres años, la crisis sería la autonomía versus vergüenza y duda. En esta edad, los niños empiezan a ser más autónomos, por ejemplo, en el vestir y esto implicará que tenga algunas situaciones que no podrá desarrollarlos con facilidad y esto va a hacerle también desarrollar lo que es la voluntad porque tiene que seguir ejercitándose para que, por ejemplo, pueda vestirse correctamente. Luego tenemos de tres a cinco años, se da lo que es la iniciativa versus culpa. En esta edad o en esta etapa se fortalece lo que es el propósito. Tener la iniciativa de hacer algo versus a esa culpa de tal vez sentirse mal porque le falló alguna cosa o alguna situación que ellos intentaron hacer. En lo que es los inicios de esta confianza y apego, el apego es muy importante en el desarrollo. Algunos de ustedes, no sé si tuvieron, bueno, de alguna forma no es una ventaja, pero sí al incercano que tuvo un niño prematuro. Y los médicos les recomiendan que la madre esté cerca, que lo toque, que lo ponga en su pecho, aunque esté delicado, pero estimula mucho el desarrollo físico y psicológico en los niños, el apego que tiene con su madre. John Bowlby nos habla de que el apego con un adulto le da más posibilidades de sobrevivir, de sobrevivir, perdón. Esto significa que si el niño no tiene, bueno, un adulto o una persona que lo cuide, el niño tendrá dificultades para sobrevivir. Y no solamente por el hecho del apego, sino también por naturaleza. Nosotros los seres humanos somos los únicos animales que necesitamos de otra persona o de otro ser vivo que nos cuide al inicio. No es como los animales que pueden sobrevivir solos, sin necesidad de sus padres, como son cualquier animal mamífero o no, que puedan hacerlo. Así que necesitamos de esa persona que nos cuide y que nos dé también esa seguridad emocional. Los pasos del apego. Los infantes distinguen las personas de las cosas. Ese es el primer paso. Cuando los niños saben, reaccionan frente a una persona diferente que una cosa. A una persona le empiezan a sonreír o a balbucear, en cambio frente a una cosa no. Significa que ellos ya distinguen quién es persona y quién es cosa. Por lo tanto, este es el primer paso para desarrollar el apego. La madre estimula el apego con sus abrazos, besos o cuando le habla. Esto es como que el segundo paso. El de sentir quién o el de apegarse con alguien, especialmente por lo general, es la madre. Que es cuando el niño empieza a interactuar más cerca o más de cerca con la madre. Porque, por ejemplo, como les decía anteriormente, el amamantar le va a producir esa conexión con su madre. El apego se da cuando el niño se siente seguro o confía en otra persona. Esto, por ejemplo, ya cuando el de apego se desarrolló con la madre, ya luego, ya no solamente será con la madre, sino que va a desarrollar el apego con su padre, con sus hermanos, con sus abuelos. Ya no es únicamente con una persona. No solamente con la persona que lo cuida, sino que puede extenderse ese apego a otras personas cercanas. Las relaciones entre padres e infantes es muy importante. Ya que los niños se apegan a ambos progenitores, aunque interactúan en modo diferente. Por ejemplo, con una madre, la madre es la que lo alimenta, la madre es la que, por lo general, es la que está siempre con él. Por ejemplo, nuestra ley nos dice que tres meses la madre tiene que estar con su hijo. Significa que su padre no tiene estos tres meses. Por lo tanto, sugiere que la madre va a estar más cerca de su niño en la alimentación, en la limpieza, cuando está enfermo y su padre no. Pero su padre llegará a las noches o en la tarde, lo acompañará en sus juegos, lo mimará en otra forma. Entonces, la interacción es totalmente diferente entre los dos progenitores, pero son igual de importantes en el desarrollo de un niño. Hay varios tipos de apego. El apego seguro es cuando, ante la ausencia de la madre, el bebé llora, pero cuando regresa, el niño automáticamente se tranquiliza y deja de llorar. Y vuelve a hacer sus cosas. Es como decir, bueno, ya estás aquí, yo sigo jugando, pero ya estás seguro porque la ve, la siente. Luego es el apego, lo que es el apego rechazante. Es cuando el bebé en verdad se enfada con su madre, cuando su madre lo deja o lo abandona. Y cuando ella regresa, este niño lo ignora y se ve enfadado ante su madre, ante el regreso de su madre. Otro tipo de apego es el apego resistente. Es cuando el bebé se enfada, cuando la madre sale y muestra su malestar, incluso su enojo cuando regresa. Y es difícil consolarlo. Empiezan a llorar, a llorar, a llorar, aunque sepa que la madre esté ahí, y aunque ya no le muestre esa indiferencia, pero él se siente muy aludido y empieza a llorar inconsolablemente. Y el último es el apego desorganizado. Es cuando el bebé se nota confundido, cuando su madre sale y cuando regresa, como si no entendiera lo que está pasando. Los niños no saben por qué la madre se fue, ni por qué ella está aquí, y empiezan a confundirse y empiezan a sentir una frustración también, en este caso, los niños. Es muy importante el apego, es muy importante que el niño y los padres estén fortalecidos en este apego. Y a veces, bueno, a veces sucede que no es con la madre, sino que hay otras personas que lo cuidan. Y hay que tener mucho cuidado, ya que los niños pueden generar apegos con otras personas, con la persona, por ejemplo, la niñera, o las personas que la cuidan en la guardería. Y hay que trabajar muy bien en esto, porque a veces si dejan la guardería, el niño sufre mucho, ya que se apegó a esta persona. Y eso puede ser, ya que el apego seguro, o el apego cuando el niño tiene un buen apego, cuando es bebé, puede ser que el niño luego sea más estable, tenga mejores relaciones interpersonales con sus compañeros, con las demás personas. En cambio, si tiene un apego inseguro, o un apego desorganizado, o un mal apego, este niño va a tener problemas de socialización con los individuos, será más temeroso y tendrá dificultades con sus relaciones interpersonales. Les agradezco por su atención, espero que les haya interesado este tema como es el apego.